Quiero que estés dispuesta a dar lo mejor de ti Como esa noche que te conocí Que te puse y te freca conmigo Me decías cosas que ahora me hacen sentido Como maltrátame pero no de abuso Enloquece más algo confuso Si yo sé que quieres que no haga pregunta Que te bese toda, es lo que te gusta Llegó el fin de semana Y ella ya no aguanta las ganas Lleva esperando toda la semana A que yo llegue y le haga lo que quiera A mi manera Llegó el fin de semana Y ella ya no aguanta las ganas Lleva esperando toda la semana A que yo llegue y le haga lo que quiera A mi manera A mi manera llegué y planté la bandera Dije eso mío, que llame el que tenga problemas No eres mi nena, mi nena Las demás se me envenenan Cuando yo salgo contigo porque ninguna te llega Oh, oh, dile que le ponga un par a mí Porque yo estoy pa' ti Y tú, y tú para mí Oh, oh, dile que le ponga un par a mí Porque yo estoy pa' ti Y tú, y tú para mí Llegó el fin de semana Y ella ya no aguanta las ganas Lleva esperando toda la semana A que yo llegue y le haga lo que quiera A que yo llegue y le haga a mi manera A que yo llegue y le haga lo que quiera Haga mi manera. Total, dejemos la noche terminar. ¿Quién sabe lo que pueda pasar? No quiero asumir sin preguntar si te puedo llevar. Adiós, dile a tus amigas que te vas. Que del baile no aguantaste más. Que se te subió la calentura por la cintura. Adiós, dile a tus amigas que te vas. Que del baile no aguantaste más. Que se te subió la calentura por la cintura. Llegó el fin de semana y ella ya no aguanta las ganas. Lleva esperando toda la semana. A que yo llegue y le haga lo que quiera. Haga mi manera. Llegó el fin de semana y ella ya no aguanta las ganas. Lleva esperando toda la semana. A que yo llegue y le haga lo que quiera. Haga mi manera. Ja, ja. Justin Quiles. The Promise. J. Quiles. Óyeme. Lelo. Jazzy. Magnífico. The Heavens. Ok. Nenus. El Ingeniero. Rich Music. Óyeme. Ustedes dos tienen el mismo flow. La diferencia. The Promise. La 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 Gracias.